Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan Y me puse positivo pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto soy el sol del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la plata a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente no es que estoy demente Solo me ha costado llegar a este este presente Sin estar con nadie yo me siento insuficiente Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente Y mira que aún disfruto y aún sigo solo Pues vida solo hay uno si quiere cholo Casi pierdo el control pero hoy lo controlo Para pasarla bien ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí me mataría Y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto Solo al respirar Soy el de antes pero con más fuerza Pues si no te mata te enseña a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto Me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y no me pueden parar Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tú, qué tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro una y otra vez Ya deja de llamar y de molestar Porque veo tu nombre en mi fono otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Ya no sufro por tu querer Ya no sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Y te quedaste sola Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Y así no voy contigo Intento volar Pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas No sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no acaba Siento que eres mi locura Guardo tu olor arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte Quien va a poder separarla Que tu eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Sin esperanza Siento que eres mi amor Siento que es gracias a la fe Que tu eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Pero es que siento miedo Pero es que siento miedo Que tu eres mi amuleto Y eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Pero es que siento miedo Un día se fue No me lo esperaba Guardó en su equipaje Recuerdos e historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla Para siempre Por creerme que soy fuerte Si no estás No sé quién soy Te pido perdón Por no haberte cuidado No fui responsable Y decía amarte No puedo aceptar Que no estás Sin ti yo no soy más Que un corazón apagado Soy el tema equivocado Y haga ver esta canción ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia en silencio Empañando tu cuello? Él no te escribe Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia Y nadie conoce Y nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia en silencio ¿Quién te acaricia en silencio? ¿Quién te acaricia en silencio? Él no te escribe canciones Sufriendo la angustia Sufriendo la angustia Sufriendo la angustia Y sentirme robado Si no estás conmigo Es que te ha secuestrado Hoy no tengo fuerzas No deja lo que estás Para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te hablará despacito Empañando tu cuello? Y nadie conoce tu cuerpo ¿Dónde está el secreto De nuestros pecados? Un montón de recuerdo De todos los años Que tenga tu abrazo Espero te quiera Que sepa cuidar Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Gabriela tiene la mirada De los que aman Solo las cosas simples de la vida A ella le gusta teñirse de lluvia Cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días Para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos Y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera El presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir Para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres Pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico Muchas veces los veían A ella le pican los brazos Cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando Mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Cuando es tarde Así empezaron a pasar los años Llenos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no tenirse más de rubia en la galería Él no encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcánzalo mi ciencia de este narrador Para decirle que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mi ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera perdido Y de fiesta viviendo De noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido Como un perro Y me enteré Que vos te conseguiste Un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se estruja cuando te busco En las redes Y te veo con él Y ya son tantos Los meses que te llevo Dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón Ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme Nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí Que cuando se ama No se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escutes Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho En un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy una torrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy un HDP Pero te juro, baby, que yo se ha cambié Otro domingo pasa y con vos no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras Una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera Con tal de olvidarte y no serás Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Son los migrantes de ese Desde Córdoba Ulises Bueno Allá Para el mundo Los Palmeras Y Emanero Alcorrante Que rufla papá Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor te oculta una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Bien, bien Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, bien, bien Ahora será el quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor te oculta una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no Haceme ese favor Bien, bien Yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, bien, bien Ahora será el quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Ya iba a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Bien, bien Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Ya iba a ser a él a quien vas a engañar Bien, bien Me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás 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 Sí Me extrañarás Me extrañarás Como en lo tuyo extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Arritma tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Y es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Si Me extrañarás Si Guardia de alto Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante en tu cuerpo mar abierto Soy navegante en tu amor Tú me adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento 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 A ella le gusta teñirse de lluvia, cuando la lluvia la salpica en la galería Él trabaja todas las horas de los días, para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas Gabriela puede viajar al lugar que quiera, el presupuesto seguro le alcanzaría Pero ha elegido la ventana de su vivir, para mirar como se le pasa lenta la vida A ella le gustan los amaneceres, pero mucho más le gustaban en su compañía Cuando él no era tan rico, muchas veces los veía A ella le pican los brazos, cuando tanta soledad le brota Ella le dice llorando, mientras él la mira como idiota No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame Un día a media si es contigo, que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea y si es contigo, vino en un palacio frío Donde solo he de extrañarte, no puedes comprar el tiempo cuando es tarde Así empezaron a pasar los años, llenos de soledad y monotonía Mientras él se tomaba un vuelo a Londres Ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas A navegar por los eternos mares De una cama sin otro que le brinde compañía A resignarse los amaneceres A no tenirse más de rubia en la galería Él no encontró una tarde de regreso Estaba fría como el mármol de la escalera Alcánzalo mi ciencia de este narrador Para decirle que carajo se murió Gabriela Pero murió y él se volvió tan loco Que nunca más quiso salir afuera Se condenó tan solo en el encierro Donde vivió tan infeliz Gabriela Ahora repite cual loco lo que le decía Gabriela Mientras quema con desprecio Sus billetes en la hoguera No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Un día media si es contigo Que eso a mí ya debas darme No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero dame Que la vida es donde sea Y si es contigo Y no en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes contar el tiempo Cuando es tarde Le prendí un par de velitas A los sueños que aún me faltan Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado que se vaya Desde ahora lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio pero llevo Mi conciencia bien tranquila Y me dejo de quien crea Que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falte estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo me levanto Soy el sol del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la plata Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente No es que estoy demente Solo me ha costado Llegar a este este presente Sin estar con nadie Yo me siento insuficiente Y ya comprendí que Quien te miente Se arrepiente Y mira que aún disfruto Y aún sigo solo Pues vida solo hay uno Si quieres cholo Casi pierdo el control Pero hoy lo controlo Para pasarla bien Ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí Me mataría Y logré superar Porque el vivir Ya no me duele tanto Solo al respirar Soy el de antes Pero con más fuerza Pues si no te mata Te enseña a pelear Caí tan fuerte Que mi propio llanto Me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y no me pueden parar Y no me pueden parar Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar Historias que ya me las sé Te miras al espejo Y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Tú que tal mujer te ves Contéstame por qué Buscándome te encuentro Una y otra vez Ya deja de llamar Ni de molestar Porque veo tu nombre En mi fono otra vez Te tengo que colgar Ya me tengo que ir Tú jugaste a ser Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Te lo perdiste todo Lo que te supo a poco No me preguntes cómo Y te quedaste sola 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 Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Estoy viviendo Ahora sin ti Le prendí un par de velitas A los sueños Que aún me faltan Y me puse positivo Pa' que las cosas me salgan Pongo todo en mi futuro Y el pasado Que se vaya Desde ahora Lo que duele No se pasa de la raya Voy despacio Pero llevo Mi conciencia Bien tranquila Y me alejo De quien crea Que pa' hablar Hay que hacer fila Aunque falte Estoy tratando De ponerme de primero Si me caigo Me levanto Soy el sol Del agua cero Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quiera estar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y si sonrío Y de repente No es que estoy demente Solo me ha costado Llegar a este Este presente Sin estar con nadie Yo me siento Insuficiente Y ya comprendí Que quien te miente Se arrepiente Y mira que aún disfruto Y aún sigo solo Pues vida solo hay uno Si quieres cholo Casi pierdo el control Pero hoy lo controlo Para pasarla bien Ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Y no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quieres dar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí Me mataría Y logré superar Porque el vivir Ya no me duele tanto Solo al respirar Soy el de antes Pero con más fuerza Pues si no te mata Te enseña a pelear Caí tan fuerte Que mi propio llanto Me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso Y ya no quiero llorar Me voy para la playa Revolcarme en el mar Tomarme una cerveza Y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir Y en la ducha cantar Volver a ser feliz Y con quien quieres dar Poder recuperar Lo que dejé de amar Y no me pueden parar ¡Gracias!